En la célula yo le exhorto a cada uno que si pueden abrir su casa para dirigir una célula es algo especial, es un gozo y una satisfacción que viene de arriba del Señor, es algo bueno es algo bonito crecer junto a todos los hermanos, ver cómo crecemos en el Señor y ayudarnos y apoyarnos a los otros, así que le exhorto a cada uno que está aquí que abran su casa para que tengan una célula, gloria a Dios, amén vamos a la palabra del Señor, gloria a Jesús, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos alabado sea el Señor, gloria a Jesús amén, gloria a Dios, Romanos 5, 1 y 2 aleluya Romanos 5, versículos 1 y 2 amén, gloria a Dios amén, le damos gracias a Dios por su presencia esta noche y pedimos al Espíritu Santo que siga tomando control de cada nosotros, gloria a Jesús la palabra de Dios dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios amén gloria a Jesús, pueden sentar, gloria al Señor gloria a Dios, alabado sea Dios gloria a Jesús, Santo Dios, Santo y Poderoso Señor en esta noche voy a estar hablando esto, el mensaje que le puse fue fundamentos básicos es el mensaje que traigo esta noche le utilé fundamentos básicos y le voy a estar hablando sobre los fundamentos básicos que tenemos que tener en la vida cristiana gloria a Jesús, gloria al Señor cuando nosotros vamos a la escuela a primer grado empezamos, primeramente tenemos que empezar a leer a saber leer, escribir y saber matemáticas no podemos pasar, no podemos ser doctores ni abogados, ni ingenieros, ni nada si no sabemos leer y escribir tenemos que saber leer y escribir siempre, eso es algo básico para poder seguir hacia adelante gloria a Dios y en todas las cosas que nosotros aprendemos o estudiamos siempre hay algo básico hay una base para de ahí sigue todo lo demás y tenemos que aprender esos fundamentos básicos para nosotros poder ir hacia adelante y en las cosas del Señor pues también es lo mismo cuando nosotros venimos a los caminos del Señor hay unos fundamentos básicos que tenemos que afirmarnos bien a ellos para nosotros seguir adelante y poder crecer en las cosas del Señor y ser la persona que Dios quiere que seamos gloria a Dios, gloria a Jesús amén, gloria a Dios primeramente, esto necesitamos tener fe ¿verdad? esto es uno de los fundamentos básicos del cristiano la fe todo el mundo conoce alguna gente dice que la vida cristiana es una vida de fe esto, ingresarte a la fe y la vida cristiana es una vida de fe sin fe, no podemos ir para ningún lado todo en la vida cristiana se trata de fe y ese es uno de los fundamentos básicos que nosotros necesitamos si no tenemos fe no vamos para ningún sitio en la vida cristiana todo, todo en la vida cristiana se trata de fe fe en Jesucristo, fe en la palabra fe en todo la Biblia dice que el justo por su fe vivirá gloria a Jesús, gloria al Señor también dice que andamos por fe y no por vista gloria a Jesús, gloria al Señor y todo lo hacemos por fe en el Señor de que venimos antes de conocer al Señor nosotros queríamos hacer la cosa por nuestra propia fuerza nuestra propia idea y todo eso y por eso era que nos salían mal pero ahora en Cristo Jesús tenemos fe en el Señor fe en su palabra y somos hijos de la fe todo lo hacemos por fe necesitamos crecer cada día en la fe ese es un principio básico sin fe no podemos agradar a Dios dice la palabra dice que el que llega a Dios tiene que venir con fe creyendo que va a tener verdad en el Señor por fe nosotros somos salvos verdad la palabra dice en Efesios 2 verdad que somos salvos por fe no por obra sino por nuestra fe en Jesucristo gloria a Jesús el apóstol Pablo también exhortaba mucho decía que a él le hablaba a los judíos que habían recibido el Espíritu Santo por fe y todo todo lo que nosotros somos y el que si depende a la fe que nosotros tengamos así va a ser nuestro crecimiento en el Señor si no tenemos fe no vamos a crecer nunca en el Señor somos llenos por el Espíritu Santo por fe el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros gloria a Jesús y esa fe está fundada primeramente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección gloria a Dios y esa es nuestra fe nosotros no estábamos allí cuando crucificaron a Jesucristo pero esa es nuestra fe que él murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna por fe tenemos vida eterna somos salvos por fe por fe somos sanados y la vida que tiene es una vida de fe todos actuamos en fe como dice andamos por fe y no por la vista nos movemos mediante la fe esto en la vida gloria a Jesús gloria al Señor te la vamos Señor dice somos salvos por fe tenemos vida eterna por fe todos lo hacemos por fe en la vida cristiana ese es un fundamento principal que andamos en la fe agradando a Dios en todo creyendo a Dios en todo y la Biblia nos enseña mucho sobre la fe desde Génesis hasta Apocalipsis todo habla de la fe gloria a Dios gloria al Señor vamos a buscarle en Hebreos capítulo 12 gloria a Jesús ¿cuántos alaban a Dios? gloria a Dios vamos a alaban al Señor glorificar su nombre Dios Hebreos Hebreos 12 1 y 2 gloria a Jesús vamos a leer ahí gloria al Señor Hebreos 12 1 y 2 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando los probios y se sentó a la vista del trono de Dios gloria a Jesús gloria al Señor en el capítulo 11 de Hebreos nos habla el capítulo de la fe nos dice que es la fe y nos habla sobre toda esta gente estos siervos de Dios grandes siervos de Dios que hicieron grandes cosas y todo ello lo hicieron por fe nos habla desde Abraham que fue el padre de la fe que él creyó a Dios y se movía y Abraham no era una persona estudiosa ni nada no había ido a universidad ni nada pero él creyó a Dios él tenía fe en Dios y hizo grandes cosas para Dios se llama el padre de la fe y por ahí también nos habla de mucha gente que actuaron por fe por eso están aquí escritos para ejemplos de nosotros para que nosotros vivamos esa fe también y que estamos en la fe está Elías la fe de Elías que cerró los cielos y no llovió por su palabra Eliseo hizo milagros y cosas por la fe también gloria a Jesús el rey David un hombre de fe mató un gigante por la fe en Dios él era flaquito chiquito y no podía pelear con un gigante tan grande pero él tenía su fe en Dios y por esa fe que él tenía él pudo derrotar a Goliath Noé construyó un arca por la fe por la fe Dios le habló y él por la fe la gente le decía que estaba loco y él construyó un arca esto obedeciendo a Dios y todos nosotros necesitamos tener fe necesitamos mirar a estos hombres de fe para que nuestra fe aumente gloria a Jesús gloria al Señor y que sigamos crezcando siempre en la fe hay muchos muchos ejemplos Raala Ramera por fe ella escondió a los espías y fue salva ella y su familia por la fe dice por la fe también cayeron los muros de Jerico Dios le dio a la gente hagan esto y ellos lo hicieron con la fe y cayeron los muros por la fe Dios hizo el universo por su palabra todo es por fe nosotros todos necesitamos fe en el Señor para poder sobrevivir para poder seguir adelante gloria a Jesús cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra lo más que él enseñó a sus discípulos y lo más que él hizo era sobre la fe y él a veces esto le reprendía a sus discípulos porque no tenían fe ¿por qué no tienen fe? ¿verdad? porque necesitamos fe para poder sobrevivir todos todos necesitamos fe para seguir adelante cuando vienen pruebas y situaciones que nos caen necesitamos ahí tener fe fe en Dios fe de que Dios nos va a sacar adelante cuando necesitamos algo tenemos que tener fe de que Dios va a suplir nuestras necesidades necesitamos fe con nuestros hijos de que Dios nos va a montar las cosas afuera en la calle y todos nosotros no podemos estar haciendo todo ¿verdad? necesitamos fe en Dios para que Dios va a cuidar de cada uno de nuestros hijos que Dios nos va a cuidar a nosotros que Dios nos va a llevar hacia adelante esa es nuestra fe y tenemos fe que algún día vamos a estar con el Señor ¿verdad? le vamos a ver cara a cara como Él es y vamos a estar con Él y esa es nuestra fe tenemos fe de vida eterna gloria a Dios esto la mujer esto todo lo que Jesucristo predicaba era de fe cuando Él sanaba a alguien Él le preguntaba y Él decía tu fe te ha sanado a la mujer de luz de sangre que ya fue y tocó a Jesucristo ella decía si tan solo tocara su manto yo seré salva y esa fe fue la que la salvó a ella ¿verdad? gloria a Jesús gloria al Señor y mucho el ciego baldo y media que le llaman esto también Él vio el hoyo a Jesucristo y tuvo fe de que Jesucristo lo podía sanar ser ciego y empezó a gritar y a llamar a Jesucristo hijo de David ten misericordia de mí y la gente lo mandaba a callar y él seguía él tenía esa fe estaba seguro de que Jesucristo lo podía devolver la vista y así fue Jesucristo lo mandó a llamar y él pasó Jesucristo le dio la vista por su fe él tuvo la fe de que Jesucristo podía hacerlo y muchas personas venían a donde Jesucristo y Jesucristo le preguntaba ¿crees que puedo hacer esto? y él decía sí creo y Jesucristo dijo pues por tu fe serás salvo serás sanado gloria a Jesús un centurión habla la Biblia que no era cristiano no dice que era salvo ni nada pero él sabía lo que era fe y él sabía lo que era la palabra de Dios y le dijo a Jesucristo di tu palabra y solamente con tu palabra mi cielo será sano y así fue y nosotros necesitamos tener esa fe aumentarnos cada día en esa fe para poder crecer en las cosas del Señor gloria a Jesús cuánto alaban a Dios amén gloria al Señor dicen había una historia dicen una vez que había unos cristianos unos hermanos cristianos tenían una iglesia y y al lado de la iglesia vino un señor y hizo una cantina abrió una cantina al lado de la iglesia entonces la cantina empezaron a darle problema a la iglesia los borrachos empezaban a molestar estos tenían música alta y mucho 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 revolu y alboroto entonces los cristianos decidieron vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que el Señor mueva esa cantina de ahí la saque de ahí de ese lado y empezaron a orar por eso entonces la como a las dos o tres semanas la cantina se quemó y se echillaron la cabecina y se quemó completa entonces vino el dueño de la cantina fue y denunció a los cristianos los demandó dijo que por la culpa de ellos se le había quemado la cantina por la culpa de las oraciones de ellos entonces los cristianos buscaron otro abogado y pusieron otra contrademática y dijeron que no que yo no tenía nada que ver con eso entonces cuando fueron allá donde el juez el juez vino y vio la denuncia y todo eso y digo aquí yo estoy viendo una cosa yo veo que el cantinero tiene más fe que los cristianos porque el cantinero dice que sí que fueron la oración de ellos que le quemó la cantina y ellos dicen que no así que y así pasa con nosotros a veces hay mucha gente que no está en la iglesia y tiene más fe que nosotros y nos molesta yo cuando una vez cuando yo estaba comprando mi casa la señora del real estate yo ponía pretextos y dudas que no me van a aprobar esto y lo otro y ella me decía señor tenga fe que esa casa se la van a aprobar y yo decía pues si ella me dice eso que no es cristiano y por qué no yo tener fe también así que tenemos que tener fe en todo fe en Dios la fe en su palabra fe en sus promesas andar fe lleno de fe siempre todo el tiempo necesitamos fe para todos en la vida fe que nuestros hijos van a ir hacia adelante fe en el Señor Jesucristo fe en sus sacrificios y fe en la palabra de Dios eso es un fundamento que necesitamos cada uno de nosotros andar siempre con fe gloria a Dios gloria a Jesús también otro fundamento que nosotros tenemos son tres que les traje por hoy primeramente era la fe y el segundo es la obediencia tenemos que si somos cristianos si venimos a la iglesia queremos seguir creciendo en las cosas del Señor primeramente tenemos que ser personas de fe andar por fe y no por vista gloria a Jesús gloria al Señor y tenemos que ser obedientes personas obedientes a la palabra del Señor obedientes a todas las cosas sin obediencia no vamos a ir para ningún sitio gloria a Jesús por eso es que hoy día ustedes saben que las cosas están como están el mundo está como están ¿por qué? porque Adán no obedeció a Dios todos saben la historia que Adán desobedeció a Dios y comió del fruto que no era y por eso fue que morimos el hombre murió cuando Adán pecó porque Adán fue desobediente vamos a buscarle en hebreos en romanos otra vez gloria a Jesús gloria al Señor romanos 519 gloria al Señor romanos 519 gloria a Dios dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos gloria al Señor todos conocen la historia de que Adán pecó y por culpa de Adán pues todas las cosas cambiaron el hombre murió espiritualmente entró el hombre le cedió todo lo que Dios le había dado se lo entregaron al enemigo ahí vinieron enfermedades vino caos aún hasta la naturaleza todo lo que está pasando en la naturaleza hoy día fue por eso porque dice la Biblia que la naturaleza gime y está esperando a que sea que Dios la libre de todas esas cosas que está si es por la desobediencia de Adán mire todo lo que pasó a nosotros y por la misma desobediencia de nosotros ¿verdad? esto es que estamos como estamos nosotros quizás muchos de nosotros hoy día no somos abogados ni doctores ni nada ¿por qué? porque no obedecimos a nuestros padres nuestros padres nos decían una cosa y no obedecimos y por eso es que estamos en la situación que estamos hoy día o estamos casados con la persona que estamos casados hoy porque no obedecimos a nuestros padres nuestro padre decía no te ajustes con fulano no te ajustes con fulana y le hicimos al revés obedecían nomás a nuestros amigos nuestras amistades y no a nuestros padres y nosotros necesitamos obediencia es una de las cosas principales que necesitamos en la vida cristiana si no obedecemos nos vamos y no solamente la vida cristiana nosotros necesitamos obediencia en todo aún en la vida celular nosotros afuera en la calle necesitamos obedecer las leyes leyes de tránsito y todos si no saben que vamos muchos de nosotros lo sabemos cuántas multas no pagamos por desobedecer las leyes de tráfico esto desobedecemos las leyes muchas personas muchas las cárceles están llenas de personas que son desobedientes desobedecen la ley muchas personas hasta mueren porque no son obedientes necesitamos ser obedientes en todo reconocer autoridad y obedecer esa autoridad en la iglesia nosotros necesitamos obedecer a los pastores y a la gente que Dios ha puesto porque dice que la autoridad ha sido puesta por Dios para que nosotros la obedezcamos y aquí en esto se nos dice que por la desobediencia de Dios todos pecaron ahora pero por la obediencia de Cristo todos hemos revivido ahora otra vez todos estamos en Cristo por la obediencia de Él todos estamos ahora en paz con Dios todos tenemos esta entrada al reino de Dios todos tenemos amistad con Dios ahora gloria a Jesús eso es por la obediencia y en Deuteronomio nos habla bien claro sobre las maldiciones que hay para la desobediencia y hay muchas bendiciones para la obediencia eso lo puede mostrar en Deuteronomio 28 y 30 por ahí se encuentra todo eso y hay que ser obediente obediente a Dios primeramente que nada Jesucristo cuando vino aquí en la tierra nos dio ese ejemplo también de paz de fe y de obediencia dice que Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz gloria a Jesús gloria al Señor así que tenemos que aprender eso de ser obediente en todo en todas las cosas nosotros necesitamos los hijos necesitan obedecer a sus padres a los maestros en la escuela hay que obedecerlos en nuestro trabajo nosotros necesitamos obedecer a los patrones que nos ponen ellos son los que nos pagan a nosotros yo tengo un trabajo ahora y yo llevo 30 como 33 años manejando bus y hay un señor que yo le pregunté el otro día cuánto tiempo tú llevas esto de buses y cosas y me digo yo llevo como 5 años y yo digo este tipo de 5 años me está diciendo a mí que llevo 33 años 25 en la CTA y 8 años aquí en esta otra compañía pero Él es el que me paga Él es mi jefe pues yo tengo que obedecerlo a Él y aunque las cosas estén malas pues yo tengo que hacerlas como Él dice gloria a Dios porque Él es el jefe y si no pues me van a despedir a mí pues tenemos que aprender a obedecer gloria a Jesús gloria al Señor y tenemos que aprender a reconocer la autoridad gloria a Dios porque autoridad siempre necesitamos reconocerla a un restaurante uno va a veces y uno quiere mover las mesas de aquí para allá y de allá para acá y dice no porque yo soy fulano este y lo otro no pero la mesera viene y te dice no eso no se puede hacer así pero tenemos que reconocer que ya ahí en ese sitio ella tiene autoridad y necesitamos respetar su autoridad y si ella pone las mesas de esta manera la autoridad nosotros necesitamos respetarla igual cuando vamos a una iglesia nosotros vamos a otra iglesia a visitar necesitamos respetar las leyes de esa iglesia no puede decir no que en Río de Agua Viva hacemos las cosas así eso está mal hecho no nosotros vamos a otra iglesia nos tenemos que someter bajo las leyes del pastor de esa iglesia y de los líderes de esa iglesia necesitamos reconocer la autoridad de ellos y ser obedientes en todo necesitamos tener obediencia obediencia a la palabra gloria a Jesús obediencia a las leyes en todo necesitamos ser obedientes en todo necesitamos reconocer que hay una autoridad sobre nosotros y esa autoridad la respetamos y la obedecemos para seguir hacia adelante gloria a Jesús gloria al Señor ¿cuántos alaban a Dios? estamos calladitos aquí gloria al Señor gloria a Jesús ya mejor terminamos gloria a Dios gloria a Jesús gloria al Señor alabamos a Dios si Jesucristo no hubiese obedecido a Dios nosotros donde estuvieramos hoy día Él fue obediente hasta lo último gloria a Jesús Él murió por nuestro pecado por la obediencia a Dios y Él era el Rey del Universo el Rey de Reyes señores, señores y se sometió a la voluntad de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros si no hubiera sido por la obediencia de Jesucristo nosotros no estuviéramos aquí y así que nosotros también debemos seguir su ejemplo necesitamos esto es ser obediente en la vida cristiana hay que ser obediente a todo muchas personas no son lo que son lo que pueden ser porque no son obedientes yo conocía cuando yo estaba en la escuela había muchos muchachos que eran tremendos deportistas pitchers buenos o jugadores buenos pero como ellos eran buenos creían que eran buenos no respetaban a nadie se creía que los necesitaban bien entonces a los muchachos que casi no sabían mucho a eso los ponían porque ellos eran fieles y obedientes iban a práctica nosotros como eran buenos pichos y bravos no yo no necesito prácticas ni nada allá se armaban y hacían malas crianzas y no los ponían a jugar ni nada y perdían el futuro o algo por no ser obedientes gloria a Jesús gloria al Señor así que eso es un paso fundamental en la vida cristiana necesitamos ser obedientes gloria al Señor obedecer la palabra de Dios primero que nada ser obedientes a la palabra de Dios primero que todo necesitamos obedecer la palabra de Dios después obedecer la demás lo que Dios ha puesto todo en orden gloria a Jesús porque para eso Dios puso todo en su orden para que obedezcamos respetemos gloria a Jesús y el mundo sea algo bueno para vivir gloria al Señor gloria a Jesús alabado sea su nombre gloria al Señor ahora vamos a pasar a a primera de Corintios primero de Corintios 13 13 gloria a Jesús gloria al Señor primero de Corintios 13 13 gloria al Señor cuánto alabamos a Dios alabarle gloria al Señor santo eres Dios es bueno gloria a Jesús primero de Corintios 13 13 todo el mundo conoce ese capítulo la permanencia del amor y dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor ese es el más importante de todo gloria a Jesús el amor tenemos que tener fe tenemos que ser obedientes y tenemos que tener amor gloria a Jesús gloria al Señor el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es amor también uno de los frutos del Espíritu es amor sin amor no podemos ser nada la Biblia dice que si no amamos no somos cristianos no somos hijos de Dios todo aquel y dice que en eso se conocen los hijos de Dios en que podemos amar en que amamos a todos los demás la Biblia dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos gloria a Jesús gloria al Señor y a veces hay personas que se nos hace un poquito difícil amarla y dice pero a fulano yo no puedo amarla a fulano como voy a amar a este pero tenemos que pedirle a Dios mío dame amor para amar a esta persona a este hermano a esta hermana porque eso es un mandato de Dios sin amor no vamos para ningún sitio dice la Biblia que aquí en el capítulo 13 de Corintios dice que si nosotros tenemos una fe bien grande que mueve las montañas una fe pero si no tenemos amor no somos nada dice que si cogemos nuestro dinero sacamos del banco y se lo repartimos a los pobres pero no tenemos amor nada nos sirve dicen que los que vieron la novela de Pablo Escobar dicen que Pablo Escobar cogía dinero y se iba por eso me lo dijeron yo no lo vi esto gloria a Jesús gloria al Señor que él cogía mucho dinero montones de dinero y se iba por los barrios pobres y los repartía le tiraba los billetes y todo eso a la gente pero no tenía amor era un asesino eso no le valía de nada gloria a Jesús gloria al Señor así pasa con nosotros nosotros podemos sacar nuestro dinero y hacerle un montón de cosas pero si no tenemos amor de nada de nada nos sirve necesitamos tener amor amarnos unos a los otros la verdad dice en eso ese es el mandamiento principal amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo gloria a Jesús dice que ahí con esos dos mandamientos ahí cumpliste toda la ley de los diez mandamientos amar a Dios sobre todas amas a Dios sobre todas las cosas pues no vas a pecar y nada de eso cuando amas a tu prójimo como a ti mismo pues no le vas a hacer daño a tu prójimo porque te amas lo amas como a ti mismo a ti mismo uno se compra ropa se compra comida y todo eso pues dice la Biblia que si amamos a nuestro prójimo como a mi mismo pues tengo que hacerle eso para él también si lo vemos en necesidad comprarle comida también comprarle alimento tratarlo como si fuera yo dice la palabra del Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo dice que en el amor no hay temor el amor no hay pecado el amor no hace daño a nadie dice en eso nos conocemos que somos hijos de Dios porque andamos en amor dice que si no amamos al hermano eso está en primera de Juan lo habla bien la palabra si no amamos a nuestro hermano que lo vemos todos los días compartimos con él como podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos gloria a Jesús gloria al Señor y eso es algo eso es lo más importante de todo de todo lo que hay en el Evangelio en la palabra de Dios es el amor gloria a Jesús Jesucristo vino aquí a la tierra y él nos demostró el amor el amor tan grande que Jesucristo tiene que puso su vida por nosotros Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda tenga vida eterna y ahí en ese versículo se resume casi toda la Biblia porque habla de creer en él tener fe tener vida eterna gloria a Jesús y amor gloria a Dios gloria a Jesús dice que si Dios nos amó así nosotros tenemos que amarnos uno a los otros en Romanos 5 también dice que que no es que nosotros amamos a Dios sino que Dios nos amó primero que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores siendo malos Dios nos amó nos ama a nosotros gloria a Jesús gloria al Señor y que tenemos que andar el amor eso es lo más importante dice la Biblia que el amor el amor cubrirá multitud de pecado el amor vence el temor cuando amamos a alguien no nos da miedo ni nada gloria a Jesús gloria al Señor antes cuando estábamos enamorados de alguien o teníamos la novia y había que pasar por sitio o que había toros o animales salvajes o cosas no nos importaba vencía el amor vence el temor iban a donde quiera gloria al Señor así tenemos eso es algo importante en las cosas de Dios gloria a Jesús el amor si no tenemos amor no somos cristianos gloria a Jesús en eso se conocen los hijos de Dios dice la palabra del Señor en el amor gloria a Dios gloria a Jesús no es que una persona predique bien pero dice que ese es el termómetro de los cristianos es el amor con eso que se mide los cristianos esto es una persona que viene un pecador un predicador un evangelista o algo y viene y predica tremendo mensaje buen mensaje pero si no tiene amor no vale de nada eso el amor es lo principal tener amor hacia todo el mundo hacia todas las personas no solamente a mi familia sino hacia todo amar a Dios sobre todo y amar toda la naturaleza entera Dios nos dejó toda le dio la naturaleza completa al hombre para que nosotros la gobernáramos gloria a Jesús gloria a Señor así que tenemos que tener amor eso es algo principal y si no tenemos amor vamos a pedirle al Señor que nos dé amor que derrame amor en nosotros y dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones para nosotros poder amar a otras personas gloria a Jesús gloria a Señor y también nosotros necesitamos sentirnos amados sentir que alguien nos ama eso es algo importante gloria a Jesús que valemos algo que tenemos un valor porque Dios si nos ama gloria a Jesús gloria a Señor y necesitamos saber eso tener que yo soy un hijo de Dios y Dios me ama gloria a Jesús dio su vida por mi en la cruz del Calvario y entonces yo también tengo que amar a las demás personas gloria a Señor porque a veces cuando una persona no se siente amada pues no va a amar a nadie tampoco se le hace difícil amar a otras personas por eso es que viene el suicidio dice que la persona mayormente la persona que se suicida son porque ha llegado a la conclusión de que ellos no le interesan a nadie que nadie los quiere que nadie se interesa por ellos y el diablo le mete cosas en la mente hasta que vienen y llegan al suicidio pero nosotros necesitamos saber que Dios nos ama que dio su vida por nosotros gloria a Dios que somos hechos a su imagen y semejanza gloria a Jesús y que aquí en la tierra también las personas nos aman somos amados por otras personas y nosotros amamos a otras personas porque eso es lo más importante en la vida cristiana es el amor amén gloria a Dios el que no ama no es nacido de Dios dice la palabra del Señor y nosotros cuando aceptamos Jesucristo somos nacidos de Dios si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas todo odio y todo rencor nosotros tenemos que sacarlo de nuestro corazón de nuestra mente y llenarnos de amor dice la Biblia dice que nos vistamos como escogidos de Dios santos y amables eso es lo que tenemos que hacer gloria a Jesús que el hombre viejo que había en nosotros lleno de rencores de envidia de odio todo eso ya se fue cuando aceptamos Jesucristo gloria a Jesús cuando venimos a Jesucristo somos una persona nueva ahora somos llenos de amor gloria a Dios llenos de fe somos obedientes quizás muchos de nosotros antes no obedecíamos nada no importaba cualquier cosa la ley no importaba nada los vecinos ni la gente y ahora no ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura somos obedientes somos gente de fe somos gente con futuro gloria al Señor gloria a Jesús tenemos vida eterna vamos a estar con Cristo Jesús eternamente y para siempre gloria al Señor ¿cuántos alaban a Dios? gloria a Jesús son tres fundamentos gloria al Señor que necesitamos fundamentos fundarnos bien ahí en esto sin eso no vamos para ningún sitio en eso fundamentos de fe ser una persona de fe porque lo más malo que se ve es un cristiano allá todo atribulado y llorando ay bendito que si esto que si lo otro que de dónde voy a sacar dinero cuando nuestro padre es rico ¿verdad? tenemos un padre que es dueño del oro y la plata eso es lo más feo que se ve o un cristiano lleno de odio odiando a otra persona no un cristiano es una persona llena de amor llena de paz de alegría de gozo esos son los frutos de espíritu eso es lo que tienen los cristianos una persona diferente gloria a Jesús una persona obediente también que obedece tú ves por ahí pasando una persona que se corre las luces corre los stops viene a la iglesia le dice el ujier le dice siéntate aquí y no se sienta allá en otro lado y no obedece eso no es el cristiano cristiano obedece porque el ujier aquí el pastor los puso ahí ellos tienen autoridad sobre nosotros no importa que nosotros seamos líderes ellos también son líderes y ellos tienen autoridad sobre los asientos sobre dónde sentar las personas y tenemos que respetar eso tenemos que ser obedientes a eso en todo por eso que ya le digo no es solamente obediencia a la palabra nosotros tenemos que identificar las autoridades lo que está sobre nosotros lo que se ha puesto sobre nosotros tenemos que identificarlo y obedecer someternos cuando vamos a una corte tenemos que someternos al juez allí no podemos entrar con un cigarrillo ni hablar ni nada ni con un celular ni nada aquí yo veo a los muchachos a veces en medio de servicios testeando y haciendo cosas que no pueden hacer en una corte te mandan a sacar si te pones guapo te meten preso rápido allí no puedes chistear gloria a Dios nosotros tenemos que que buscar la autoridad de nuestro trabajo saber cuáles son las autoridades que están sobre nosotros gloria a Dios en la escuela saber la autoridad del principal directora la maestra y obedecer y eso nos va a llevar hacia adelante eso nos va a dar respeto en vez de porque yo a veces creemos que yo no lo voy a obedecer queremos que por obedecer a una persona nos va a hacer algo bajito nos va a poner más bajo y no al contrario eso nos va a exaltar cuando nosotros somos obedientes nos exaltamos somos personas de respeto y la gente nos trata bien nos miramos cuando somos personas de amor que amamos gloria a Jesús la gente nos trata bien gloria al Señor y cuando tenemos fe en todo ¿verdad? tenemos cierto respeto cierta cosa gloria a Jesús gloria a Jesús que tenemos que ser gente de fe gente obediente y llenos de amor sobre todo en la palabra el apóstol Pablo decía sobre todo ser llenos de amor gloria a Dios vestidos de amor ¿verdad? que es la arra del Espíritu Santo gloria a Dios Dios es amor en Dios todo es amor en Dios ¿verdad? gloria a Jesús gloria a Señor y tenemos que ser llenos de amor andar en amor como Cristo andó en amor una de las cosas más grandes de Jesucristo fue su amor por cada uno de nosotros gloria a Jesús gloria al Señor y si nos dice la Biblia que si nosotros tenemos falta de algún bien que se lo pidamos a Dios que Dios nos va a dar abundantemente si necesitamos tener amor si estamos faltos de amor Dios nos va a llenar de amor Dios nos va a dar amor si necesitamos fe vengamos al Señor y el Señor nos va a llenar de fe gloria a Dios si necesitamos ser obedientes el Señor nos va a ser nos va a enseñar a que andemos en obediencia obedeciendo a toda la gente gloria a Jesús gloria al Señor así que y ahora pues yo voy a ser obediente y también voy a terminar amén gloria al Señor pero recuerde eso y si alguno necesita algo puede pasar al frente aquí y los hermanos van a orar por cada uno de ustedes gloria a Jesús si necesitan esto fortalecer en el Señor cualquier necesidad que tenga esto si Dios está aquí la presencia de Dios está aquí en este lugar gloria a Jesús gloria al Señor aleluya gloria a Dios Dios los bendiga hermanos Dios el pastor